¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de los productos favoritos del mes de febrero. Y bueno, pues toda la información de mis redes sociales se las voy a dejar aquí por la pantalla y en la caja de información para que pasen a checarla. Y bueno, pues esperando que les guste, vamos a comenzar. En cuestión de primer de rostro, la verdad es que he estado incluyendo la leche de magnesia ya en mi rutina de maquillaje diario. Sinceramente, no sé, como que había algo ya que no me estaba terminando de encantar en cuanto a que ya el maquillaje, no sé, como que lo sentía muy pesado, no sé. Quizás solamente sean ideas mías. El caso es que pues decidí utilizar algo en lugar de los primers. Y como también ya estaba haciendo mucho calor, también yo creo que en parte es por eso que ya siente así como que esta parte de acá a cierta hora de la tarde demasiado como pesada. No lo sé, como que se me iba muy rápido. Entonces empecé a utilizar esta. Saben que la compré en la tienda de Soriana y me costó como menos de 15 pesos. Entonces, la ventaja de este producto es que en pieles grasas es un producto que se siente como casi nada, o sea, ni siquiera como una crema hidratante. Ni siquiera se siente y lo que hace es regular el que se tarde más tiempo en salir la grasita de tu piel con el paso de las horas que pasas en el calor. Entonces, no es así como que haga que te dure todo el tiempo, pero sí lo retarda un poco. O sea, que si a mí me sale como a las 12 normalmente, ahora me va a empezar a salir como a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha gustado mucho. De hecho, es lo que traigo ahorita y parte de lo que traigo es como iluminador y blush y todo eso. Pero me gusta bastante, sobre todo por esa sensación tan ligera que se siente y que hace que no sea nada pesado en el maquillaje. Porque en los maquillajes diarios yo lo que busco es más que rellenar los poros que pues no me salga grasa. Ya que de los poros se encarga el siguiente producto que es la base de maquillaje. Y en esta ocasión sí les traigo bases de maquillaje nuevas que son estas dos que es la infalible 24 horas de L'Oreal y esta que es la de Mary Kay, la de cobertura media. Yo les había comentado que la de Mary Kay es un poquitito más oscura que mi piel y la de infalible me queda un pelo más clara. Entonces, la verdad es que una de las cosas que más me gusta de esta base es que dejo un acabado como muñeca. O sea, de verdad, me encanta el acabado que dejo esta base. Es como de cobertura, pero el acabado es como de porcelana, como muñeca. Te dejo un acabado como natural en el sentido de que no es mate, pero tampoco es luminoso. Está bárbara esta base, me gusta mucho. Pero sí se llega a ver un poquito la diferencia de tono. Entonces, lo que hice es mezclarla. La he estado mezclando y eso es lo que llevo, por ejemplo, hoy en el rostro. Me gusta muchísimo. O sea, ustedes pueden ver. La verdad es que la tonalidad se ve súper, súper bonita. Y estas bases, como les digo, es un acabado de cobertura media en ambas bases. No es así como un súper mega acabado. Y en las zonas que tengo más como manchitas, aplico un poquito de más cantidad. Y se acaba de cubrir absolutamente todo lo que tenga que cubrir. Como primer de sombras, he estado utilizando este de la marca Cara Beauty. La verdad es que la primera vez que lo utilicé, que ustedes se supone que ya vieron ese tutorial, me sentía un poco rara porque como que sentí que es muy espeso. O sea, como es como un formato cremita, sí lo siento muy pesado. Y siento que tengo que jalar mucho mi párpado para que se termine de esparcir. Una de las cosas que no me termina de gustar es el tono. Ya que es un tono bastante blanco. O sea, no es un tono, ni siquiera que se pueda como que medio fundir con el tono de tu piel. No. O sea, yo lo aplico y luego aplico la base encima de eso y luego el polvo y ya. Pero así por sí solo no se puede difuminar con tu piel a menos de que utilices la sombra o el polvo translúcido. Pero lo que sí es que ayuda bastante bien a la pigmentación de las sombras. Y sobre todo a que no salga grasa con el paso de las horas en el transcurso del día. Eso me gusta mucho. Ya de hecho lo utilicé para ese maquillaje que les digo que ustedes vieron que fue para una boda. Y la verdad es que como si nada. Mi piel así súper tranquila, de lo más padre. Y eso me gustó mucho. De hecho ya llevo como dos meses utilizando mucho. Son estos papelitos de la marca Palladio. Ya se los había... Bueno, ya les había medio hablado de estos productos en los favoritos anteriores. Pero no se los enseñé como tal. Estos son los Ries Paper. Pues la verdad me gustan mucho. Esto trae 40 hojas de un tamaño bastante considerable. Entonces por ejemplo traen en una hoja, en una cara de la hoja. No trae nada pero del otro trae polvo suelto. Entonces no solamente es esta situación de que te quite el exceso de grasa. Sino que además te deja polvo. Y eso hace como que si te retocaras absolutamente todo. El acabado también es muy, muy bonito. Es muy agradable a la piel. Y sobre todo que dejo un acabado mate. Sobre todo para las pieles que usamos como grasas. Que ese es muchas veces como nuestro problema. Olvídense de eso. Ya no existe. Entonces por eso es que me gustan tanto. Y les digo, o sea, no es así como que a fuerzas tengas que utilizar una. Yo creo que con medio que utilices está muy bien. Y todavía no me los acabo. Pero en cuanto me los acabé, claro que los volvería a comprar. Por otra parte tengo la paleta que les había mostrado de Tizmi de Beauty Creations. Esta paleta ha sido una de las mejores que he comprado. Sobre todo porque me han ayudado para looks obviamente diarios. Pero también looks de fiesta. Y en ocasiones, de verdad, tendría así como que ser muy sincero y decirles. Que por encima de las sombras así como con glitter de Huda Beauty. He preferido esta que es la Lost. Que es la que más, más me gusta de la paleta. Si es cierto que, por ejemplo, el día de hoy traigo una de Huda. Que no se nota tanto, pero que es así como... Me parece que es monocromática. O sea que dependiendo de los tonos que le pongas. Así como que va dando un viso diferente. Entonces me gusta mucho. Pero como no había experimentado con ella. No me animaba a hacerlo para un look, por ejemplo, de fiesta y así. Entonces esta es muy, muy económica. Y por eso es que la verdad yo les recomiendo a ustedes que la compren. Si es que no la tienen. Aunque yo creo que a estas alturas ya todo el mundo la tiene. Pero está súper, súper buena. A mí me pigmenta bastante bien. Y ustedes lo van a ver después. Porque les pienso hacer un video muy, muy padre y muy interesante. Y pues esta me gusta mucho. Y bueno, les tengo en cuanto a máscaras de pestañas. También una innovación. También una sola. Porque la verdad es que he estado utilizando también un poco de lo mismo. Pero incluí en mi rutina de pestañas esta... Esta rimel que es de cafeína. Y la marca es Ellen Colors. Entonces esta es con un cepillo así como de cerdas. Y es muy gordito. Sí huele como a café capuchino más o menos. Huele muy, muy rico. Y para lo que más me gusta es que después de que empiezo a aplicar las dos primeras capas donde mi pestaña se alarga y todo eso. Entonces entra esta segunda máscara de pestañas que hace que las pestañas se vean así como más presentes, ¿no? Que se vean como más intensas y todo eso. Entonces este me gusta también muchísimo. Y por último de maquillaje vamos a pasar con los labios. Bueno, no sé. O sea, yo estoy consciente de que hay muchas chicas a las que les gustan, por ejemplo, los tonos rojos, los naranjas. Y yo en verdad espero de esta primavera que me entre el amor como por unos otros tonos. Porque la verdad es que hasta ahorita, ustedes pueden ver hasta el día de hoy, sigo utilizando los nude porque me gustan muchísimo. Cuando quiero obviamente resaltar uno, el labial que no me puede faltar es el Sweet Cream Mate de Jordana en el tono Red Velvet Cake. Que es el rojo, el mejor rojo para mí que existe en el mundo de los labiales. De verdad, no existe para mí un rojo más bonito que este. Pero para el diario, que normalmente ando así como muy nude y eso porque de por sí a veces siento ya como que mi maquillaje ya es suficiente. Entonces no quiero utilizar algo muchísimo más que, pues en este caso, el maquillaje que ya llevo. Entonces he estado utilizando mucho estos dos labiales. El primero es de la marca Adara Paris y es el que traigo en este video. Entonces este labial es el 01 y la verdad es que me encanta. Porque es un labial que es nude, pero es así como un poquito más bajito que los nudes normales que me gustan. Pero aún así no me hace ver como muy pálida ni como que me queda mal. O sea, siento que me gusta bastante. Yo estoy como un NS40 en MAC. Entonces si ustedes están buscando algo así para sus labios, el 01 la verdad es que va a quedar bastante bien. Y el otro que les quiero mostrar es este de la marca de Yuya. Yo ya sé que no tenía ganas de comprarlos y no lo compré. Este me lo regaló también mi amiga Sam y es el tono, creo que es el sirena porque aquí trae un muñequito de sirena. Sinceramente el empaque no me gusta mucho. O sea, se me hace así como... Pero, por ejemplo, la tapa no me gusta. O sea, todo lo demás es así como X, pero la tapa pues no es mi favorita. Pero el tono sí está bastante bonito y es un nude que sí me queda bien. Entonces, miren, está muy muy bonito. Es como un nude con subtono café, con un fondo café y rosa que está muy padre. Entonces, pues como parte de regalo que yo sé que yo no lo invertí ni nada de eso. La verdad es que me gustó mucho. Me parece que cuestan menos de 100 pesos y si ese es el precio real, la verdad es que yo sí lo compraría. Sí se llega a sentir un poco seco, pero también es cierto que dura bastante tiempo en tus labios. Entonces, la verdad es que sí, me gusta, es un buen producto y tengo que aceptar que es un buen producto. Entonces, este también me ha gustado bastante. Y pues bueno, chicas, la verdad es que por esta ocasión es todo. Yo sé que a veces tiendo como que agregarles cosas del cabello y del cuidado de la piel y todo eso. Pero en esta ocasión no he cambiado tanto en ese aspecto. Entonces, para no darles un poco más de lo mismo, por eso preferí dejarlo hasta acá. Pero ya empecé a finales de este mes a incluir algunas otras cosas que sé que les van a gustar. Y para el siguiente video de productos favoritos del momento van a estar esos productos incluidos. Así que espero que puedan suscribirse y estar al pendiente para que chequen el próximo mes los productos favoritos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.